Me está diciendo mi amigo casi que quiere cantarse otra canción, claro que sí Porque los cheles, los cheles, lo valen, dicen Se siente bien con los cheles él El quinto chele, Casimiro Sabudio, su majestad Qué sabrosa está Letra y música original de el maestro Jorge Hopp y Miscot Y esto se llama, qué sabrosa, venga con los cheles, su majestad Vámonos Venga, échale, Casimiro Con las manos arriba Ey, 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 ey Ven, disfruta este ritmo Ven, disfruta este ritmo De nuevo ya llego De nuevo ya llego Lo baila todo el mundo Lo baila todo el mundo Lo bailan ya los hombres Y los niños también Y los niños también Y yo ya sé Ey, 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 ey Los nueve es para el otro ¿Qué sabrosa está? Esta cumbia 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 ¡Papá! ¡Rico! ¡Vengan las manos arriba! ¡Hey! 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 Ven, disfruta este ritmo Ven, disfruta este ritmo De nuevo ya llegó De nuevo ya llegó Lo baila todo el mundo Lo baila todo el mundo Lo bailan las mujeres ¡Todas! Lo bailan ya los hombres Y los niños también Y los niños también Y se oye así Lo mueves para un lado Lo mueves para el otro Lo mueves para un lado Lo mueves para el otro Lo mueves para un lado Lo mueves para el otro Tú lo mueves para un lado Lo mueves para el otro Que sabrosa está, esta cumbia 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 ¡Hey! Gracias, su majestad, gracias Casimiro Fuerte el aplauso para él Aquí les hallamos por primera vez No lo habíamos tocado nunca ¡Qué bárbaro! ¡Qué energía! ¡Qué bárbaro! ¡Muchas gracias muchachos! Se siente la energía Casimiro Se siente tu energía con los cheles Queremos agradecerte Y ojalá y que sigan los éxitos para ti Como igual el apoyo para nosotros de contigo Gracias hermano Vamos por buen camino Vamos por buen camino